Daños irreversibles, siete estupideces, siete barrabasadas, siete mitos que ustedes los adventistas enseñan. Barrabasada número uno, que María es la madre de Dios. Barrabasada número dos, que hubo un diluvio universal. Barrabasada número tres, que el mundo solo tiene seis mil años. Barrabasada número cuatro, que habrá una ley dominical universal. Barrabasada número cinco, que el poder papal es la vete de Apocalipsis trece. Barrabasada número seis, que los escritos de Elena de Juay son la inspiración de Dios. Barrabasada número siete, que la iglesia adventista es el pueblo de Dios. Una barrabasada de ñapa, que el que no cree como ustedes, el diablo lo está usando. ¡Oh, pobres locos! Estas barrabasadas causan daños mentales irreversibles.